Bueno, Parito, que nos cuentes un poco así, en modo resumido, estamos acá en Tecnópolis, se va a jugar una serie contra el Brasil de Copa Davis, es un lugar nuevo, lo vinimos a conocer, la verdad está muy bueno, te felicito por la iniciativa también del tour que nos hicieron, que conocimos bien cómo es el lugar, y que nos cuentes más o menos qué sensaciones tenés. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque cualquier evento de Copa Davis siempre a uno como dirigente lo pone contento, imagínate, a uno lo pone contento como hincha, que históricamente siempre fui a ver Copa Davis, así que la posibilidad de estar en un lugar como Tecnópolis donde nos abrieron las puertas también en esta oportunidad y realizar un evento como este, en un lugar que como ustedes habrán visto realmente tiene de todo, y es un lugar muy amplio y donde creo que la garantía de que el evento va a ser un éxito está... ¿Qué significa para vos saber que Potro comunicó que va a estar en el banco, que por lo menos se va a acercar, va a estar en contacto con la gente del equipo y que va a dar su apoyo, digamos? Bueno, la verdad que me pone muy contento por Juan Martín, nosotros todos como fanáticos del tenis lo que queremos es que Juan Martín no solamente pueda volver a jugar al tenis y juegue bien, sabemos que sí le está bien, es un jugador que va a estar en los primeros lugares del mundo, y sin lugar a duda que él manifieste su voluntad de querer participar en el equipo de Copa Davis y de colaborar aún no estando jugando, realmente es una cosa muy buena para nosotros porque habla muy bien de que nosotros tratamos de acercar a los jugadores y no tener, viste, la vieja revancha de decir, uy, los jugadores por un lado y los dirigentes por el otro, pero la verdad que eso nos pone muy contentos porque creemos que es un paso adelante y ojalá que este sea un paso adelante para seguir, ahora con Juan Martín, con los dirigentes que vengan a posterior y con los jugadores que vengan a posterior y para terminar de una vez por todas la antinomia de esos jugadores por un lado y la AT por el otro. Así que este es Juan Martín y que estén todos los chicos y que en el equipo de Copa Davis, como Leo, como Charlie, como todos los que puedan estar, la verdad que para nosotros es maravilloso y entonces nos hace sentir bien, porque decimos, bueno, mirá, estamos tratando de que ellos se sientan bien. Si ellos se sienten bien, aparte del evento en sí deportivamente y del resultado que probablemente sea un éxito, es un éxito en sí. Bueno, desde Bea Tenis, Palito, quería agradecerte por cómo nos trataste siempre, no solo ahora, y porque siempre mantenés ese buen humor que para nosotros es fundamental, que no significa que tener buen humor te haga menos serio. No, bueno, yo el humor es una cosa que me lleva adelante en mi vida y la verdad que es una de las cosas que pregono, porque quizás soy demasiado optimista, siempre veo las cosas buenas, pero bueno, es una forma de ser y la verdad que con ustedes me siento muy cómodo, yo soy la misma persona, esté donde esté siempre, porque así es como me lo han enseñado y la verdad que uno nunca tiene que cambiar por sumarse a una, qué sé yo, a una designación, qué sé yo, yo soy Palito Fidalgo y voy a hacer lo mismo estando estos años en la gestión de la Asociación Argentina de Tenis, gestionando, y cuando no esté en la Asociación Argentina de Tenis voy a seguir haciendo Palito Fidalgo, como soy Palito Fidalgo dentro de una cancha de tenis y la verdad que yo me llevo muy bien con la gente, pero vos particularmente con vos he tenido una muy buena relación porque me encanta la gente que tiene buena onda, que vos tenés buena onda y aparte gente que siempre está con el tenis, no con las grandes cosas del tenis solamente, sino con lo que yo llamo la petite histoire, las pequeñas cositas y realmente dan información y siempre muy objetiva, nunca un tipo de crear antinomias, de crear problemas, y eso son cosas que también hacen que tengas un reconocimiento porque de golpe por ahí se invitó la mayoría de los medios, pero no se pudo invitar a todos y que estés presente acá, nosotros estábamos muy interesados en que estuvieras presente acá, un medio como Bea Tenis. Un abrazo y fuerza para Bea Tenis. Gracias. Gracias. Me voy a pasar si es la parte que me corresponde por hacer este programa. La parte que me corresponde por hacer este programa.